Hoy estamos presentando nuestro cuarto informe anual consecutivo sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando iba más o menos un año de la gestión del jefe de gobierno, compañeros de diferentes orígenes políticos, militantes, empezamos a ver que la cosa respecto a los derechos humanos estaba complicada en la ciudad, lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, y decidimos empezar a juntarnos a charlar para, recién sobre el final de 2008, formar este Observatorio de Derechos Humanos, para monitorear la política pública en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, siempre partiendo de la Constitución. O sea, con la Constitución en la mano, nosotros vemos cuál es el artículo que prescribe un derecho y vemos cómo una política pública está violando ese derecho. Y bueno, a lo largo de estos cuatro años, no solamente hicimos informes o denuncias públicas, presentándolos por escrito o denunciándolos a través de los medios de comunicación, sino que hemos hecho denuncias judiciales, de esa manera hemos logrado, por ejemplo, que la policía metropolitana no tenga neopicanas táser en sus agentes y que no las utilice con su público, con el público. Hemos logrado disolver la USEP, que era esa patota que andaba por las calles de la ciudad golpeando a los indigentes, diferentes cuestiones que a partir de la organización de militantes pertenecientes a la sociedad civil, hemos logrado comprometernos y tratar de que, más allá de que haya un gobierno que avasalle los derechos humanos, desde nuestro lugar en la sociedad podemos hacer cosas. Lo que estamos viendo, sobre todo en el último año y el anterior, que al principio estábamos muy solos en esto de empezar a pelear contra una política exclusiva que excluye, excluyente, y en el último tiempo hemos visto mucha organización política, social, sindical, estudiantil, que de esta manera está generando que se pueda por lo menos poner un coto al avasallamiento constitucional. En los cuatro años hay un paradigma que se mantiene en todas las políticas, en todas las áreas de la gestión, que es la exclusión social como ideología que está atrás de cada una de las políticas públicas. Entonces tenemos que en educación, si ponemos un ejemplo de que se aumentan los subsidios para el próximo año para la escuela privada y se disminuye en un 52% la inversión en infraestructura escolar, vemos cómo se privilegia la escuela privada y no lo que es de todos que es la escuela pública. Si vemos en salud cómo ha sido este año el tema de lo que ha pasado en el Hospital Borda, el incendio en el Hospital Álvarez que hasta el día de hoy no se ha solucionado, no se ha repuesto al pabellón, o el cierre de la terapia intensiva o la privatización de la terapia intensiva del Durán, o el intento de hacer una casa de Ronald McDonald's en el Gutiérrez, privatizando también lo que es de todos. Y se ve muy claro también en lo que tiene que ver con vivienda. Vivienda prácticamente no se ha hecho ninguna solución habitacional nueva, el IBC es una cáscara vacía, no se han urbanizado villas, y no solamente que lo prescribe el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, o sea que jefe de gobierno, por más ideología que tiene, lo tiene que cumplir porque la Constitución está por encima de cualquier fuerza política. También han habido fallos que dijeron que tenían que relocalizar villas, como el caso del Camino de Sirga, la Villa 26, o como el caso de leyes, en el caso de la 31, la Villa 31 tiene su ley 33-43, que indica que se tiene que urbanizar y hace 3 años y todavía no se ha empezado. Entonces la situación es complicada, es dura, pero lo que te decía antes, con el optimismo de estar poniéndole el pecho y de que con organización estamos frenando diferentes avasallamientos a los derechos.